¡Na, na, 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 na! ¡Na, na, 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 na! ¡Pe, papi! ¡Papi! ¿Por qué nos llevas hoy al jardín? ¡Oh, chicos! Hoy os llevo al jardín porque quiero que vayamos a explorar y a ver muchos animalitos. ¿Animalitos? ¡Ay, sí, 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 sí! ¡Yo, yo, yo voy a ver animalitos con mi super lupa! ¡Yo quiero ver un dinosaurio! ¡Oh, oh, oh! ¡Ay, George! ¡Aquí en el jardín no creo que hayan dinosaurios! ¿Y una spider? ¡Sí, sí, papi! ¡Una spider! ¡Wincy, wincy, spider! ¡Subió a canarón! ¡Vino a lluvia y se la llevó! ¡Rum! A ver, venga, vamos a ver si encontramos algún animalito. ¡Vamos, mami! ¡Ay, mami, es que los animalitos me dan cosita, eh, chicos! Pero bueno, si es pequeñito... ¡Vaya, parece que a mamá Pig no le gustan los animalitos pequeños! ¡Ay, ay, espero no! ¡No chafar ninguno! ¡Ay, yo sí a esos esperaré allí, ¿vale? ¡Oh, oh, oh! ¡Pero mamá Pig! ¡Me vas a decir que ahora tienes miedo de los insectos! ¡No! ¿Yo miedo? ¡Miedo no! ¡Mami, papi! ¡Hemos encontrado una araña! ¡Ah! ¡Una araña! ¡Ay! ¡Ja, ja, ja! ¡A ver, chicos! ¡A ver, déjame ver, George! ¡No! ¡Es mi araña! ¡Ay, pero déjamela ver que no cuento las patas! A ver, ¿cuántas patas tiene? ¡Uy! Yo juraría que no veo ninguna araña, eh, George! ¡Qué etiqueta aquí! ¡Ja, ja, ja! ¡A ver, chicos! ¡Enseñadme esa arañita! ¡Eh! ¿Dónde está la araña? ¡Aquí, papi! ¡Mira! ¡A ver! ¡Oh, George! ¡Pero no es una araña, chicos! ¡Esto es un caracolito chiquitín! ¡Mirad qué pequeñito! ¡A ver, vamos a cogerlo! ¡Vamos a verlo bien! ¡Ay! ¡Qué pequeñín! ¡Ve, mamá Pig, corre! ¿Lo ves, George? ¡No es una araña! ¡Oh, yo quiero una araña a patas largas! ¡A ver, chicos! ¡Mira, mamá Pig! ¡Ay! ¡Ay! ¡Es que ya sabéis que yo y los insectos no somos muy amigos! ¡Pero mira! ¿Me vas a decir que tienes miedo de un caracol tan pequeñito? ¡A ver! ¡Ay! ¡Pero si es una monadita! ¡Mira qué chiquitín! ¡Caracol! ¡Saca las antenitas! ¡Sube las montañitas! ¡Caracol! ¡Saca el sol! ¡Sube como un pájaro! ¡Pero bueno! ¡Qué canción te acabas de inventar, mamá Pig! ¡Ay, no sé! ¡Pero vaya! ¡Parece que sí que me están gustando los insectos! ¡Claro que sí! ¡Venga! ¡A ver, chicos! ¡A ver si encontráis! ¿Qué queríais? ¡Una araña! ¿Una araña? ¡Mmm! ¡Pues no sé! ¡Vamos a buscar! ¡Vamos, mamá Pig! ¡Una araña! ¡Que sí, que sí! ¡Una araña a patas largas! ¡George! ¡Peppa! ¡Venid! ¡Oh! ¡Parece que papá Pig ha encontrado algo! ¡Papá Pig! ¡Que has encontrado! ¡Que has encontrado, papi! ¡Nada todavía! ¡Ja, ja! ¡Pero seguro que por aquí vamos a encontrar algún insecto! ¡Por estas florecitas seguro que hay alguno! ¡A ver! ¡Chicos! ¡Chicos, venid! ¡He encontrado una araña! ¡Oh! ¡Parece que mamá Pig ha encontrado algo! ¡A ver, mami! ¡Yo! ¡Yo creo que esto de aquí tiene que ser una araña! ¿Verdad, chicos? ¡A ver! ¡Mami, mami! ¡Espera que traigo la lupa! ¡Así le contaremos las patitas! ¡Las arañas tienen ocho patitas! ¡A ver! ¿Dónde está la araña, mami? ¡Eh! ¿Era esto, verdad, Peppa? ¡A ver! ¡Oh, vaya! ¡Pero! ¡Pero esto de aquí es un caracol, mami! ¡Sí! ¡Como el que había encontrado George! ¡Pero un poquito más grande! ¡Muy bien, mamá Pig! ¡Ya sabía yo que al final te iban a gustar los insectos! ¡A ver! ¡Venga, George! ¡Corre, ven! ¡Ah! ¡Nino, chauro! ¡No, araña! ¡La mami ha encontrado una araña! ¡Tiene que tener ocho patitas, ¿vale? ¡Sí, sí! ¡Winchi, winchi, spider! ¡A ver! ¡Eh! ¡Oh, oh! ¡Pero esto es un caracol! ¡Ya, chicos! ¡Je, je, que me he equivocado! ¡Ay! ¡Es que yo pensaba que la araña era esta, pero se ve que no! ¡A ver! ¡Vamos a verlo bien! ¡A ver, a ver este caracol! ¡Sí! ¡Sin duda es un caracol! ¡Oh, vaya! ¡Parece que al final no van a encontrar a la Winchi, spider! ¡Chicos! ¡¿Qué pasa?! ¡Chicos! ¡No os lo vais a creer! ¡Acabo de encontrar una araña gigante! ¿Cómo? ¡Papi! ¡Pero aquí no se ve nada! ¿Dónde hay una araña? ¡Yo no veo nada! A ver, araña, a ver, araña, patas largas, araña, patas largas, a lavernos. ¡Ay, cariño! ¿Qué dices? Una araña, pero si aquí se ve un columpio, un árbol. ¡Ay, sí! ¡Mira bien, mira bien! ¡A ver! ¡Oh, chicos! ¡Parece que Papá Pig tiene razón! ¡Hay una araña en una telaraña enorme! ¡Mirad, es enorme! ¡Guau! ¡Hola! ¡Ahora se está moviendo, chicos! ¡Mira, mira, mira cómo se ve! ¡Guau! ¡Ha hecho una casa enormemente grande! ¡A ver! ¡Hala, hala! ¡Mirad cómo se mueve! ¡Arañita! ¡Araña, patas largas! ¡Wincy, Wincy, araña! ¡Subió al canadón! ¡Vino la lluvia y se la llevó! ¡Jijiji! ¡Mirad, mirad! ¡Hola, Wincy! ¡Ay, qué bonita es! ¿A que sí, amiguitos? ¡Sí! ¡Oh, papi! ¡Tienes razón! ¡Mira! ¡Así a simple vista parece que solo se ve un punto negro! ¡Pero si miramos bien, observamos que hay una araña y es muy, muy, muy grande! ¡Oh, mirad cómo ha hecho la telaraña! ¡Mirad, chicos! ¡Oh! ¡Hala! ¿Y todo eso lo ha construido ella? ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Se ha hecho toda la casita ella solita! ¡Guau! ¡Mirad! ¡Qué grande! ¡Qué chuli, qué chuli! ¡Venga, mami! ¡Vamos a contarle las patitas! ¡Qué, qué, 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 qué dices, Peppa! ¡Pero, pero si es enorme! ¡Que no, que no pasa nada! ¡Venga! ¡Tiene que tener ocho! ¡A ver, vamos a ver! ¡Ayudarme a contar, amiguitos! ¡Vamos a ver si la vemos! ¡Aquí arriba está! ¡A ver! ¡Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete y ocho! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Es una spider, es una spider! ¡Aaah! ¡Vaya, vaya! Me parece que Mamá Pig se ha asustado un poquito. ¡Aaah! ¡Que se mueve! ¡Aaah! ¡Pero, pero Mamá Pig! ¡Pero vamos a ver! En medio de mirar la casa tan grande que se ha hecho esta araña. Y mirar, chicos, está haciendo aire. Y ahí aguanta la super telaraña. ¡Mami, papi! ¡No podemos llevar la arañita a casa! ¡Ya, eso, eso! ¡Venga, puede dormir con nosotros! ¡Uy, pero pobrecilla! ¡Tiene ahí su casa hecha! Mejor que no. Este es su ambiente y aquí tiene que estar. ¡Eso, eso! ¡Eh, mejor, mejor que se quede ahí! ¡Venga, chicos! ¡Yo, yo os espero en el coche! ¡Ja, ja, ja! Me parece que a Mamá Pig le siguen dando un poquito de repeluz los insectos. ¡Ja, ja, ja! ¡Mira, mira cómo se mueve ahora, papi! ¡Oh, sí, chicos! ¡Mirar! ¡Hala, hala! ¡Mirar cómo se mueve! ¡Arañita! ¡Araña patas largas! ¡Wincy, Wincy araña! ¡Subió al canador! ¡Vino la lluvia y se la llevó! ¡Ja, ja, ja! ¡Mirar, mirar! ¡Hola, Wincy! ¡Ay, qué bonita es! ¿A que sí, amiguitos? ¡Sí! Bueno, amiguitos, espero que os haya gustado el vídeo de hoy. Si es así, dadle un like. Y no olvidéis suscribiros y compartir con todos vuestros amigos. Y ahora os voy a hacer una pregunta. ¿Sabríais decirme qué era lo que había encontrado George y Mamá Pig al principio? Que se pensaban que era una araña, pero no era. ¿Lo sabéis? Pues venga, venga, dejádmelo en comentarios, que me encanta. Bueno, arañita, hasta luego. ¡Hasta luego! ¡Mirad cómo baila! ¡Mira, Mami, cómo baila! ¡Sí, sí, ya lo veo, Peppa! ¡Uy, mira, mira! ¡Sí, le encanta la canción! ¡Pepa, Pe! ¡Sí! ¡Suscríbete al canal!